Javi Rodelas, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Toca descanso, ¿no?, en el puente. Sí, esta semana descansamos. Eso está bien. Nos va a venir bien, nos va a venir bien. Sí, sí. Y os vais con los deberes hechos porque, al fin, ya ha llegado la primera victoria en casa, que se os estaba resistiendo mucho. Pues, la verdad que sí. Muy contento porque hemos roto esa mala racha, por fin. Conseguisteis la victoria ante el Alaurín de la Torre. Tú fuiste uno de los autores de los dos goles, ¿no? Sí, fui el autor del segundo gol, la verdad. Y, pues, muy bien. Estamos muy contentos de haber roto la mala racha y estoy muy seguro de que vamos a seguir en esta dinámica. Oye, ¿qué os pasaba en casa, que no llegaba la victoria? La verdad, no lo sé. No sé si era la intensidad o qué era, pero este domingo fue atípico porque solo hemos jugado los domingos a las 12. Y cambiamos el partido a las 4 de la tarde. Y no sé si fue por eso o qué, pero el equipo ha compitido bien. Y la verdad que en casa estábamos compitiendo muy bien. Ya, ya. Sí, sí. No, pero los números, los mejores números, los estabais consiguiendo como visitantes. Por ejemplo, ¿fuisteis capaces de ganar en el frascuelo al Churriana, que ahora mismo es segundo? Pues, sí. La verdad que Churriana tiene muy buen equipo. Y ese partido nos vino más de cara, la verdad. Pero, en fin. Oye, Javi, hace dos temporadas ya jugaste en el Atarfe Industrial. Luego estuvisteis en el Málaga City. Bueno, con anterioridad en el Loja, en el Arenas, porque tú te has formado, creo que desde Alevín hasta Juvenil, en la cantera del Granada Club de Fútbol. Pero el año pasado no competiste, ¿no? Bueno, desde Benjamín llegaba en el Granada, sí. Y ya he estado escalando, como tú dices, desde Granada, Benjamín, hasta Juvenil. Y luego me fui al Elegido. Y de ahí me fui a la Arena, lo último que quedaba de temporada. Y ya me fui a la Atarfe. Y si el año pasado estaba parado, pues, tengo el trabajo, tuve que dejar el fútbol. Me fui a Italia. Y he estado casi dos años parado, aún más bien. Bueno, y este año has llegado y ya llevas cinco goles, ¿no? Sí, sí. Estoy bien de cara a gol. La verdad estoy contento por eso. Pero lo que más contento estoy es que me encuentro bien físicamente. Oye, ¿y qué tal la plantilla de la Atarfe? Porque ahí hay muchísima juventud. Pues sí, la verdad que sí. Hay mucha juventud, pero son chavales con los que se puede ir a muerte, ¿sabes? Porque tienen muchas ganas de competir. Y pues muy contento, en verdad, con el equipo. Sí, hombre. Yo hablo de juventud, pero bueno, tú tienes 24, que también eres joven. Sí, sí. Aunque ya soy de los más veteranos del equipo también. Claro, eso sí. ¿Y qué tal el míster? Ángel Ruiz. Pues lo conozco. Estuve con él en el cadete de Granada y me parece un entrenador muy serio. Y pues yo la verdad que personalmente me llevo muy bien con él. Y el fútbol a mi gusto. Y yo muy contento con él, la verdad. Oye, Javi, ¿cómo lleváis en casa lo del éxito de tu hermano, de Chiqui, de Sergio, en el Granada Club de Fútbol? Pues sin creérnoslo todavía. Estamos viviendo un sueño, la verdad, porque tú imagínate. Pero que con los pies en la cabeza y nada, sabiendo que eres mismo. Ya, ya. Vaya partido que se marcó ayer en Zaragoza, ¿eh? Sí, la verdad que tuve, sobre todo asistencia, que tiene un guante el niño. Yo no sé de dónde salió. Bueno, la verdad es que es un futbolista diferencial. Y bueno, hace falta tener continuidad en el equipo y hacerlo también como lo está haciendo cada vez que aparezca en la segunda división, en la primera plantilla. Javi Rodelas, muchas gracias. Que vaya bien la temporada. Un abrazo. Pues muchas gracias, Javi. A ti un abrazo. Gracias. Gracias.